¡Abre los cielos sobre nosotros! ¡Abre los cielos, Señor! ¡A sobre! ¡Somos tu fuego! ¡Somos tu silla! ¡Abre los cielos, Señor! ¡A sobre! ¡Abre los cielos sobre nosotros! ¡Abre los cielos, Señor! ¡A sobre! ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu vida! ¡Abre los cielos, Señor! ¡A sobre! ¡Somos tu alboles del campo se ha secado! ¡El vino de la sangre se acabó! ¡Oh! 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 ¡ Vuelvenos a ti y nos volveremos Ven a darnos vida una vez más Vuelvenos en nuestro caudilero A su remate de regresar Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos, Señor, al llover Somos tu pueblo, somos tu fría Abre los cielos, Señor, al llover Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos, Señor, al llover Somos tu pueblo, somos tu fría Abre los cielos, Señor, al llover A sobre, a sobre, sobre nosotros A sobre, a sobre, a sobre, a sobre, a sobre, Señor A sobre, a sobre, a sobre, a sobre, a sobre, a sobre... Mantra la lluvia Mantra la lluvia Mantra la lluvia ¡Gracias! ¡Gracias!